La Comisión de Seguimiento se reunió esta tarde para abordar una diversa agenda de temas a mediano y largo plazo. Asimismo, se revisaron los temas del día a día entre el sector privado y el gobierno. Avanzando en una agenda diversa, de diferentes temas, un poco tratando de salir del esquema del día a día, de los problemas del día a día, que obviamente fueron revisados, pero planteándonos también una serie de planteamientos de mediano y largo plazo. En este sentido, estamos conformando equipos que van a trabajar en una dinámica que pretende buscar cómo presentar propuestas de políticas que vengan del sector privado para poder ver los temas relacionados con incrementar la productividad en el país, cómo responder también a los temas que necesitamos de fortalecimiento del capital humano, a los temas de formalización, a los temas del encadenamiento productivo. Esto es un esfuerzo que se viene haciendo tratando de asegurar que ese crecimiento sostenido que hemos venido teniendo de 4% para arriba se mantenga en los próximos años. Ya entrando en temas en uno particular, pues hemos también acordado activar dos equipos de trabajo que para el sector privado y para el propio gobierno negociador para la nueva ley de aduanas. Este proceso va a iniciar pronto y en este aspecto también estamos retomando para su revisión y procesamiento lo que va a ser la nueva ley de asocio público-privado. Estos dos proyectos están vinculados a la necesidad de tener facilitación, a la necesidad de tener en este sentido una mayor competitividad y creo que en ese sentido estos procesos van a dinamizar. Por el otro lado, hoy entregamos un resumen de lo que hasta el momento hemos revisado lo que significaría la aprobación del TPP en relación a nuestro sector zona franca. También estamos pendientes, esperamos entregar a finales de esta semana una valoración de la revisión que se está haciendo en los productos que están siendo afectados con los nuevos procesos de grabación con el CAFTA. En este aspecto la mesa nuestra de TLC que tenemos con el gobierno está haciendo este trabajo. Hoy también hicimos una revisión de los otros cuatro sectores de lo que es el tema de cuero y calzado, lo que es el tema del pan, de lo que es el tema de madera y muebles y de lo que es el tema de hortaliza. Hemos buscado cómo plantear una serie de problemas que estamos teniendo con las diferentes alcaldías del país. En este sentido se estableció un mecanismo único de trámite para problemas con la alcaldía que ya está, hoy se ha reiterado una serie de problemas que han sido entregados y que están en este proceso siendo revisados. En este momento nosotros vamos a una reunión al Ministerio de Hacienda para revisar también el tema de las dudas de valor con relación a lo que es aduana y la problemática que tenemos con aduana. Esto es un tema que esperamos tener una propuesta en concreto de cómo vamos a resolver esta situación y con la DGI estamos también buscando una mayor rapidez en la devolución de impuestos. Ya hoy estuvimos analizando también lo que son estas listas. Por último, esperamos también la reinstalación de lo que es CIFCO y el Consejo Nacional de PYME en los próximos días. A grandes rasgos, este es un resumen del trabajo que hemos tenido esta tarde. Efectivamente, lo que hemos tratado tomando en cuenta que ya estamos a punto de cerrar el año es hacer una revisión desde un punto de vista más estratégico. Y como ven, hay algunos problemas puntuales, operativos, que sobre todo para fin de año hay que prevenirlos como el tema de las dudas de valor en la aduana, ya que este es un periodo de mucha importación de productos por motivos navideños, las devoluciones de impuestos para que las empresas tengan capacidad de atender sus gastos. Pero sobre todo lo que hemos hecho es activar unos equipos de trabajo que nos permitan proyectarnos hacia el futuro. Dentro de eso, lo prioritario es tenerle propuestas al Presidente de la República, lo más probable en la próxima semana, para ver cómo enfrentamos o neutralizamos los impactos que puedan tener los procesos de grabación que comienzan en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Presidente, ¿ya se logró con los empresarios algún tipo de consenso en el tema del crecimiento económico? Porque se estaba proyectando el tema de la producción, ¿cómo iba a salir Nicaragua en ese aspecto? No, bueno, nosotros hemos tenido unas reuniones permanentes a través del sistema de producción y comercio con ellos, y para unificar precisamente una visión de las expectativas de producción, sobre todo del sector agropecuario, y precisamente sobre la base de esta revisión es que el gobierno sigue manteniendo su expectativa de un crecimiento que pueda ir entre el 4.3% y el 4.7% para el próximo año. Comandante, ¿cuántas son las empresas que están extendiéndose afectadas con esto de la duda de valor? Bueno, se han recibido una relativa cantidad de quejas de empresas que consideran que la aduana les paraliza sus procesos de importación a partir de dudas de valor. Nosotros hemos hablado con ellos de que efectivamente a veces las agencias aduaneras cometen errores en los reportes de facturación. Hemos visto casos comprobados en que aparecen productos definitivamente con valores que no son los reales y eso afecta al empresario. De tal manera que lo que se va a tratar ahorita en esta reunión que creamos con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Aduanes es un mecanismo que permita cuando haya esa duda de valor no paralizar la entrada de productos, sobre todo para las empresas establecidas, las empresas conocidas, serias, que operan aquí y que en todo caso la duda de valor se investigue después. Es decir, que el importador pague conforme la factura que presenta, pero si hay duda de valor se investiga posteriormente, pero ya la empresa puede tener el producto en su mano y moverlo como corresponde en el cierre de año. Compañero Barce, a propósito de este tema de las revisiones, en la última visita del FMI se recomendó que se redujeran las exoneraciones hacia 2017. ¿Qué planteamientos como gobierno se van a realizar a propósito de esa recomendación del FMI? Pues no fue una recomendación del FMI, esta es una decisión que nosotros tomamos cuando hicimos la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, porque vimos que no nos habíamos preparado ni el sector privado, ni la sociedad civil, ni el gobierno, ni para la eliminación de las exoneraciones que estaba previsto en la ley a partir de diciembre del 2014, ni para echar a andar el régimen de precios de transferencia. Y hacerlo esto en un periodo que ya tenemos encima, como en el periodo electoral, no es nada saludable cuando se politizan los temas económicos. Entonces el presidente tomó la decisión en la reforma de suspender eso y anunciamos que lo vamos a retomar hasta en el año 2017. ¿Eso podría tener impacto para el régimen de zona franca, tomando en cuenta de que se está impulsando bastante la atracción de inversión en ese sector? No, porque lo que queremos es valorar... Las zonas francas son las que menos problemas tienen, tienen periodos bien definidos. El problema de las exoneraciones aquí es cuando se han dado sin tiempo, sin límite. Y entonces no hay manera de medir si realmente la exoneración ayudó a su objetivo. Una exoneración se da para que el agente económico desarrolle capacidad competitiva, pero no para tenerlo como un mecanismo eterno. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, estimados televidentes. Estoy seguro que el tema que abordamos fue de su completo interés. Si quieren saber mucho más de lo que hace COSEP, visiten la página web que ven en pantalla, www.cosep.org.ni. Gracias, nos veremos en el próximo programa. Que tengan una feliz tarde y una feliz noche. El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presentó Nicaragua Empresaria